Comayagua se prepara para el gran evento cristiano Una Nación Un Día, con la visita del apóstol Misael Argeñal, quien estuvo el sábado recién pasado compartiendo en horas de la mañana, del Congreso de Comunicadores Revisado por Una Nación Un Día, de la ciudad de Siguatepeque. El tema compartido fue cómo ser comunicadores. El apóstol desafió motivando a los periodistas, camarógrafos y productores de televisión cristiana de todo el país a continuar promoviendo las cosas positivas de Honduras. Inspirar, levantar la vida de las personas que diariamente nos escuchan. Y por qué no decir verdades, atrevernos a decir lo que otros no podrían decir. Los medios de comunicación nos piden permiso para entrar a otro lugar. Entramos a la casa de ricos, de poderosos, de gente humilde. Entramos a todo lugar. Yo llego a todas partes en mi país, a todas partes de Honduras donde voy. Y la gente me conoce. Algunos cuando hablo, no me han conocido, pero cuando hablo, me quedan bien. Porque me oyen y me ven. Solamente tomamos un control y ahí estamos. No pedimos permiso. O encendemos la radio y mueven y llegan al punto, al dial nuestro, e inmediatamente nos escuchan. Asimismo, durante su recorrido, el apóstol visitó el municipio de Libertad Comayagua en una conferencia con pastores, líderes y empresarios, hablándoles de la mayordomía y cómo cuidar lo que Dios les ha dado y aprender a hacerlo crecer multiplicando en sus manos lo que siembran y cosechan. Deteniendo todo en abundancia, a causa de que el próspero de la presencia de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida nos enriquece, espiritual, moral y económicamente. José era dinámico, creativo. A mí me gusta hablar mucho de estas cosas, porque independientemente del lugar donde nosotros vivamos, independientemente de dónde nos desarrollamos, si Dios está con nosotros, vamos a prosperar, nos irá bien, seremos bendecidos y altamente bendecidos. ¿Están conmigo ustedes ahora? Es que hay mucha gente que argumenta, no, es que yo vivo en una tierra, miren, ¿qué montañas? ¿Vean ustedes las montañas de la libertad? 20 montañas, para sentar café, tierra del café. Que Dios bendiga la libertad. Que Dios profere esta tierra, bendiga los cafetales. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. La noche del sábado se llevó a cabo la cruzada de salvación y milagros, donde la gente deseosa de un milagro en su vida recibió la bendición por la fe que depositaron en Dios. El apóstol Misael Argeñal bendijo y oró por el departamento de Comayagua, donde la gloria y el poder de Dios descendió. Hubo gente liberada de culpas y pecados, salvación de almas, sordos que escucharon y mudos que lograron hablar, personas que fueron sanadas de sus pies, sanidad de enfermedades internas como hernias y otras. La fe mueve montañas. La fe puede derribar barreras. Puede podrir o pudrir las enfermedades. Puede romper yugos. Puede hacer cosas extraordinarias. ¿Alguien da un aplauso más fuerte al Señor? Jesús escuchó ese grito. Jesús lo escuchó. Él iba ante la multitud. Se detuvo. Jesús siempre se ha detenido y siempre se detendrá cuando ve dolor y oye el clamor del pueblo. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio, ni oído, escuchó, son las que Dios tiene preparadas para el corazón del hombre. Pedir y se orará. Buscad y hallaréis. Tocad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca a ella y al que llama se le abrirá. ¡Aleluya! Pero el que me confesaré delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántos quieren a Jesús? ¿Quieren abrir su corazón? ¿Abrazar la fe en Jesús? ¿Reconciliarse con Dios? ¿Irse limpios y libres en Jesús? Este hermoso, lindo, se va a entregarse a Jesús. ¿Por qué lo aceptan? Oye, oye, oye. Mira, hermano, vete un poquito por allá. Declaro saludas cualquiera de tus piernas. Hablo vida a tus huesos. Hablo vida a tus tendones. Hablo vida a tu piel. Hablo vida a tus piernas. Pastor, déjale la muleta. Déjale la muleta. Usted no merece que nunca, levante esa muleta. No, camine, no deje de caminar. Declaro el poder de tu corazón sobre tu parte. ¡Aleluya! Levante las manos, camine. Más rápido, más rápido. Regresa y vuelva otra vez. ¡Demonio inmundo, suéltala! Espíritu y ocultismo que ha posesionado esta mujer. ¡Ahora vete de ella! Dos pastores que la tomen. Dos pastores mejor. ¡Vete de ella, diablo! ¡Suelta esa mujer! ¡Fue la autoridad de Jesús de la Sede! ¡Fanten ustedes, fanten ustedes! ¡Se moverán! ¡Fue la autoridad de Jesús de la Sede! ¡Fue la autoridad de Jesús de la Sede! ¡Venga! 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 ¡Miren! Un pie plano es como una tabla. ¡Miren ustedes la cubra de esto! ¡Dá una jugada a un San Señor! ¡Miren qué lindo! ¿Lo ven? ¡Fue la autoridad de Jesús de la Sede! ¡Fue la autoridad de Jesús de la Sede! ¡Fue la autoridad de Jesús de la Sede! Bueno, mamá, mire qué lindo. ¿Lo ven? Está hecho. Ahí está. Lo rompiamos. Salo, Jesús. Se nos revolvieron, bebé. Aleluya. Confecciona el milagro en el cielo. Qué poderoso. 22 años. ¿Y cómo se dio cuenta usted que estaba oyendo ya? ¿Qué escuchó primero? La palabra de Dios. ¿Escuchó el mensaje? Sí. Le voy a preguntar, porque ella tiene 22 años de estar sola. Sí, 22 años de estar sola. Pero ahora oigo por la voluntad de mi Señor y le doy gracias a mi Señor por haber un cuidado de mis oídos. Se abrieron, se destaparon esos oídos. Levanten las manos. Las dos manos. Un sonido de Dios. Ven sobre ella. Toma la vida de ella. En el nombre de Jesús. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Sí. Sí, puedes. Hola. Hola. ¿Así ven? Hola. Hola. La. Sí. Papá. Mamá. 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 Díelo. Díelo. Yo. Amo. 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 Sus. Dú. Así. Yo. Amo. 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 un abrazo un abrazo fuerte sal de él y no vuelvas a él desato su lengua desato su lengua en el nombre de Dios sosténganlo en el nombre de Dios mírame levanta tus ojos aleluya por aquí es el papá del niño alta, baja haga esto al otro lado un aplauso a Cristo muy maravilloso más rápido más fuerte como nuevo como nuevo como nuevo toda esta herenidad se rompe cualquier maldición declarada sobre tu vida se rompe y declaró fertilidad a tu vientre fertilidad fertilidad vida a tu vientre función de Dios rompe la estabilidad desató fertilidad desató fertilidad sobre ellos por el poder de Jesús un por el poder de Jesús desató cualquier palabra lanzada contra Dios ahora es destruir en el nombre de Dios para que puedan menstruar libremente hablo vida a tu vientre hablo vida a tu matriz hablo vida a tus hombros y en el nombre de Cristo cuando te cases te vas a menstruar libremente ven sobre él no tengas temor te vas a acordar del pastor el próximo mes vas a menstruar libremente dale un aplauso mire ella la trajeron donde está el lecho donde la trajeron levanten el lecho donde la trajeron esa cosa se muestra levátenlo arriba arriba ahí está ahí vino ella allí vino ella cuando cuando yo la vi y le conecté y le pregunté pregúnteme ¿qué pasa con ella? ¿qué respondiste? ¿qué pasaba con ella? estaba atada de temor ¿qué decía ella? que no podían ustedes con ella nosotros no pero Dios sí nosotros nosotros no pero Dios sí ¿y qué pasó esta noche? me ha liberado Dios lo vi con los ojos volteados ahí pero te veo lindo te veo lindo venía bien atada pero tenés una sonrisa buen trabajo un aplauso aparte al Señor un aplauso un aplauso las personas agradecieron y bendijeron a Dios por los cambios gloriosos que el divino creador del universo había hecho en sus vidas a través del apóstol Misael Argenial 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 Misael Argenial